¡Hola! Somos de Sembrando Sueños en la Bahía y le vamos a leer el cuento de Carla Dulfano llamado La Reina Mamusca. ¡Mamá, me quiero casar! dijo el príncipe Juan a la reina Mamusca. ¡Pero hijo, eres muy joven todavía! Mamía, mamá, ya tengo cuarenta y dos años. No quiero estar sin novia. La reina organizó un baile para que el príncipe conociera a todas las princesas de los reinos vecinos. ¡Atención! posiferó un paje. ¡Aquí llega la princesa Felisa! El príncipe Juan quedó encandilado por su belleza y gritó. ¡Mamí, esta quiero! ¡Mamí, esta, esta! ¡A ver, a ver! ¡Abran paso para que primero la tengo que ver yo! dijo la reina empujando hacia un costado a todo el que se le cruzaba. La reina Mamusca caminaba tan rápido que finalmente tropezó con Felisa y ambas cayeron al suelo. La reina se levantó y limpió su pollera larga. Felisa todavía estaba medio turulata en el suelo. Mamusca la miró y dijo... Esta chica no me gusta. Una chica decente no anda arrastrándose por el piso. Pero si se cayó por tu culpa. Se quejó Juan. Ah, cierto. Cierto. La reina observó a Felisa con una lupa que traía en el bolsillo y dijo... ¡Ajá! ¡Lo sabía! ¡Qué cosa, mamá! Resopló Juan. Un hilito de su vestido está deshilachado. Quiere decir que es muy desprolija. Además, tiene un rulo fuera de lugar. Una chica que descuida así su cabello, algún día descuidará a tus hijos. La reina Mamusca convenció al príncipe de que no se casara con Felisa. Durante los años que siguieron, le preguntaron a Juan y le presentaron muchas princesas. Pero a Mamusca ninguna le pareció suficientemente buena para su hijo. El príncipe no encontraba con quién casarse y comenzó a sentirse cada vez más triste. Hasta que un día no se pudo levantar de la cama. Una mañana, Mamusca le dijo... ¡Juancito! ¡Levantate que te traje una sorpresa! Juan abrió un solo ojo y fue suficiente para levantarse de la cama de un salto. Frente a él estaba Felisa, tan bella como siempre. Pero mamá, dijo Juan, me dijiste que no me casara con ella, porque tenía un miedo deshilachado. Sí, pero después me contó que fue porque salvó a un pajarito de naufragar en una tormenta. ¡Ah! ¡Y le dijiste que tenía un rulo fuera de su lugar! ¡Sí, Juancito! Pero fue porque bajó a un gatito de la rama de un árbol. Y así, Juan y Felisa se casaron y fueron muy felices. Aunque de vez en cuando, Mamusca toma su lupa para observar a Felisa. Pero después la guarda y sonríe sin decir nada. Y colorado colorín, este hermoso cuento ha llegado a su fin.